Tengo hambre. Me comería un buey. ¿Cuál cree usted que ha sido el móvil del atentado? La desestabilización. Es evidente. Esto no tiene nada que ver con la Europa Central. Es puro terrorismo interno. ¿No podría estar relacionado con la situación de la República Báltica? No, no lo creo. Estoy seguro de que el asesinato del general Rostovkin y del almirante Kosuska ha sido perpetrado por los enemigos de nuestro gobierno y muy en particular de nuestro líder, Mijail Gorbachó. Estos dos clientes eran los encargados de informar la conferencia y de la economía de la República Báltica en el trabajo. ¿Ya ganas algo de dinero? Claro que lo gano, madre. ¿Queréis callaros de una vez? ¿No veis que estoy intentando oír las noticias del día? ¿Qué más dará? Las noticias siempre dicen lo mismo. Llevando a muchos países al colapso económico. Y por consiguiente al desastre. Así es. Eso es. Muy bien. Ahora, manos arriba. ¿Listas? Uno, dos, tres. Muy bien. ¡Eso es, chicas!